Hola que tal amigos, nosotros somos Oscar y Luz y el día de hoy vamos a ver los pivotes de la cumbia. Bien, vamos a tomar pareja y vamos a marcar base de cumbia. Bien, 7 y marco 1, 2, 3, 5, 6, 7 y en el tiempo 7, hombres con la mano derecha voy a tomar el hombro de la mujer para indicarle que le voy a dar una vuelta. Marcamos base en tiempo 1, 2, 3, 1, 2, 3, subo mi brazo izquierdo para girar a la mujer hacia la derecha. Marcamos 5, 6, 7, regresa al mismo lugar y ahora va a girar el hombre hacia la izquierda. Marcamos base en tiempo 1, 2, 3, 1, 2, subo mi brazo izquierdo en el tiempo 3 y voy a formar una casita. Y ahora voy a girar hacia mi izquierda, voy a pisar tiempo 5, piso tiempo 6 y regreso tiempo 7. Finalmente vamos a girar los dos, vamos a marcar una base, 1, 2, 3 y en el tiempo 3 tomo a la mujer del hombro con mi brazo derecho para guiarla hacia su giro. Y vamos a girar al mismo tiempo, marcamos 5, la comienzo a girar, 6 y 7, regresamos al mismo lugar para una base de cumbia, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Ahora lo hacemos fluido, marcamos 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, mujer, 1, 2, 3, 5, 6, 7, hombre, 1, 2, 3, 5, 6, 7, los dos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, mujer, 1, 2, 3, 5, 6, hombre, 1, 2, 3, 5, 6, 7, los dos. Y 5, 6, 7 y quedo. Y 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, los dos. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a este canal para más contenido así. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Y no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestro siguiente video. Y recuerden, no dejen de bailar porque la práctica hace al maestro. Nosotros somos Oscar y Luz y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!